El hipódromo Las Piedras se vistió de celeste. Niños de jardines y escuelas de la ciudad compartieron una merienda mirando el partido de Uruguay en la pantalla gigante del hipódromo. Todo esto se ha logrado gracias al trabajo en conjunto de la Comuna Canaria, Club Juventud, Radio Cristal, Canal 11 y HRU. Hipódromo Las Piedras, un lugar para todos. ¡Gracias!